Pernilla, el balón ahí para, cuidado que este tiene un peligro realmente espectacular Ahí tenemos al Kun, el Kun con el balón, el Kun con el balón, se rebaló, cuidado El Kun, ese balón, ese balón, para el Atlético de Madrid Maxi, goooooool Goooooool del Atlético de Madrid Tiene que golpear, pero Maxi, aquí, se rebala Nicopareja, la toca Ha sensado que no le da el balón Ha sensado que no le da el balón, mira Maxi ahí, no, perdona Este que ha vuelto, Maxi que lleva ya unos partidos acompañando a Simao, al Kun y Forlan Ha vuelto En lo que siempre, yo creo que ha sido, grande él, ¿no? Jugador de banda que te marca 8 goles o 9 por temporada Eso es importantísimo Celebra el gol con Eber Vanega